Apoya al canal comprando tus juegos con hasta un 70% de descuento en Instant Gaming usando el link de la descripción. Fuera del radio de explosión. Tengo sin drone. De romper la llave me salió el... Puto plus. A tu derecha, o mío. A abajo lo verás. Luke sale, se va hacia... ...que pasillo hacia delante. Está asomando hacia Tickets. Vuelve. Tienes a Rook en el pasillo. Ha entrado en el punto. Vuelve. Vuelvo porque... Dale otra vez. Rook en el pasillo. Se va... Se ha ido a baño. Está asomando. ¿Hay alguien en el punto? Eh, sí. Creemos que sí. Y Kapkan si no lo ha desmontado... ¡Ah! Salud. ¿Dónde te he puesto? En baño. Es que fue culpa mía eso. Está picando. Asomo. Asomo. Está smoke dentro. Vale. Queda uno de los enemigos. Bueno. Muy bueno. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Buenas. Ya me quiere reportar... Ya me quiere reportar otros gilipollas. No se le va ahora. No se mueve ahora. El pulse cuando lo mate con fuego. Vienen por... Es el principal, coño. Eh... Tron de Twitch. Tron de Twitch, un principal. Vienen por Norte. ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! Termite en la lateral esa debajo de ventanas. Ya tuvo el hijoputa. Bueno, bonito. Hay otro más. ¡Uff! Uff, qué suerte he tenido. En principal hay gente disparando. Por a escudo. Mío, querido. Dime que has visto esos tempos. Sí. Lo he visto, lo he visto. ¿Te gustó el cazo en Rilo? Medio segundo más y no te ha... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lloro, tío! Me han metido drones. Somos todos chetos. A mi motón. La otra puerta. ¡Eh! La otra puerta, adentro. La otra puerta. Queda el último atacante. Han dejado de intentar asegurar el contenedor. Buena. Sí, señor. Va a hacer estudio buenísima. Eres un puto crack. ¡Llamad a la ambulancia! Madre de Dios, qué putas ya recas, tío. ¡Han roto garaje! 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 Me han visto, eh. Vale, ábreme, abrid más arriba, por favor, que viene a la montaña. Está abierto, está abierto, está abierto. Te lo abrí. ¿Cuál me abriste? La... la de la izquierda. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Le han detectado. Vámonos para abajo. ¿Están ahí? ¿Están en el género, te pudo? Si, 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 si. Está montaña por ahí. Va, cuarenta segundos aguantarle, nada más. Drone, drone por aquí. Y ahora me romperon encima. Eh, montaña en pasillo, chicos. En entrada principal. Lo sé, lo sé, lo sé. Los va a dron. Los va dron, los va dron o capilla. Ya los rompí, flota. Buena mano. Otro, mierda, me ha pillado. Vale, déjalo de... Solo faltan quince segundos. Mantengo aquí. Entra un... Entra un... Flaper. Flaper. Escalero. Está a nadie viene. Bueno. Sí, sí, sí. De montaña, aguantá, 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 aguantá. Aguantá, aguantá. Aguantá, aguantá. Vale. Ve por culo. Vale. Aquí se está danísima. Otro. Lo hostia. Buena. Buena. Otro. Ayuda. Haz fuera. Joder. ¿Qué es? Eh, termite. Rumbo. En el sur, en el pasillo. Mierda Twitch muy jodida Twitch muy jodida Es un tache Ya la mate, pero me ha matado Y termite desde donde estaba disparando antes Ay! Corrita Queda uno, venga Twitch esta jodida, venite, no te arriesgues Ven, esperen por aquí Para eso, eh? Poniendo cargas Preparando una sorpresita La tengo aquí, eh? Poniendo cargas Ah, tía Lo tiene ahí Aguanta, aguanta, venite, por lo que más quieres Sur, espera Al sur Buen, buen calado Buen calado Ya que escondete Voy Ay Y lo hago esto Y adiós Y otra vez para arriba Si, están a la puerta Aquí, venite, a la derecha Entra, ha entrado Me está poniendo la carga Buena Batten Windows Ceca No ha quedado Peel Peel Próximo Reforma It iba Está arriba, está arriba también, es un ladder. Hijo de puta. Nada de impacto, macho, fíjame. Esperate, que... Hay que contaminarlo, tío. Bueno, el paseíto que nos dimos estuvo bien en la nieve, Fer. La mano, cogiditos en la mano. Hostia, qué susto. Fíjame arriba. Sorpresa lista y imposición. Eh... ¿Cuánta vida tienes? Perdón, que me va a destruir la tienda. ¿Queréis lanzar algo más? Una. Tengo una de vida. Se ve la barra. Hombre, hombre, no me jodas. Otro Spiderman, tío. El puto BlackBare en este mapa es Spiderman. Mira. Hostia, que le den florero, nada. Tengo un marcado de palo. Tengo un marcado. Tengo un marcado de palo. Tengo un marcado.